Es loco el pueblo. Ya hay muchas. Le damos un aplauso grande al señor Francisco Ortega que está con nosotros. Un loco lindo. Francisco, no quiero cuestionar de partida tu sección, pero solamente cuando uno empieza a ver de lo que vamos a hablar. El super tiburón chileno, que es el más grande de la historia. El mayor depredador que ha existido en la historia del planeta Tierra. Esa es una. Moby Dick. Que todos conocemos. Que todos conocemos. La baña en la blanca, Moby Dick. Ajá. También vamos a hablar del abominable hombre de Rengo. No, de la nieve. No, de la nieve. De la nieve. De Rengo. 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 Y el monstruo que uno dice, el monstruo del... Lagones. El cachurro. Es lo clásico. Sí. El monstruo del Lagones. Pero no, el monstruo del lago Villarrica. ¡Ah! Hay muchos mitos y leyendas de nuestra historia. Lo vamos a revisar con Francisco Ortega. Antes, revisemos esta nota. Mira. ¿Y el sacudo de la culón? Una narración de hechos naturales, o también sobrenaturales, o una mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación, ya sea de forma oral o escrita. Generalmente, así conocemos a las leyendas, relatos que llegan a nuestros oídos y que solemos compartir en un tiempo y lugar terminado. Pero, ¿qué pasa cuando estas podrían superar la ficción y ser más reales de lo que creemos? ¿Qué sucede cuando estas leyendas podrían estar más cerca de lo que imaginamos? Hoy, en el Muy Buenos Días, le contaremos sobre... Y partamos de lleno. Una leyenda no menor es la que trata sobre un monstruo marino que podría habitar en las profundidades de nuestros océanos. Se dice que un tiburón enorme, que supuestamente también vivió hace millones de años, sigue habitando entre las cálidas aguas, por lo que en alguna u otra ocasión podría atacar perfectamente al ser humano. Con esto nos referimos al Carcharocles megalodón o megalodonte, nombre que tiene por significado diente grande. Esta sería una especie de tiburón que vivió hace aproximadamente 2,6 y 19 millones de años atrás. El megalodón hoy en día es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de... Piensa tú que el tiburón tenía entre sus dientes, dientes de la primera corrida y los dientes de reemplazo, que venían un poco más atrás, podía llegar y de hecho si tú ves el tamaño de la circunferencia de la boca, una persona podría caber perfectamente parada o un poco agachada dentro de la misma boca. Es visto como una versión abultada y gruesa, algo así como el tiburón blanco, pero incluso más grande, ya que alcanzaba los 18 metros de longitud, es decir, un animal de un tamaño indescriptible y que probablemente jamás haya existido algo tan grande e inmenso como él. Las 50 toneladas de peso las podría haber conseguido porque dicen que se alimentaba de ballenas primitivas del mioceno. La incertidumbre está en que muchas personas expresan y cuentan de voz en voz que no sabrían el destino de este depredador. Incluso aseguran haberlo visto en la actualidad, esto porque abrían... ...son peces de agua salada, tenía una distribución global en los océanos. Nosotros hemos logrado encontrar fundamentalmente restos de megalodones, no en el fondo marino, sino en las zonas costeras. Por ejemplo, en la costa de Chile, el megalodón tenía una distribución que se denomina mundial o total alrededor de los océanos de la Tierra. La leyenda cuenta que los restos de este tiburón habrían sido encontrados en el norte de nuestro país, específicamente en Bahía Inglesa, región de Atacama. Estamos hablando de un animal enorme, monstruoso y al mismo tiempo diseñado para matar. Eventualmente el megalodón se extingue porque no es capaz de alimentarse lo suficiente para mantener tremendo tamaño y además también porque tiene muchos competidores. Si bien solo se conocen al parecer los dientes de este magno animal, el tamaño de su comportamiento, el tamaño de su boca y también el de su cuerpo total. Es por esta razón que el megalodón sería el super depredador más grande en la historia de los mares. Con estos dientes el animal podía cortar perfectamente la carne, incluso llegar a los huesos. Aunque su punto predilecto y de mayor tentación fueron las focas, lobos marinos, aves e incluso cetáceos como los delfines. Se dice que este animal tenía una elasticidad suprema. Esto le permitía evitar en un amplio ecosistema marino, como por ejemplo, aguas costeras poco profundas, lagunas costeras pantanosas o en alta mar. Otra de las leyendas chilenas es una que nos sacudió cerca del año 1958, Malaya. Los africanos del Moquel en Congo y Chile no se quedaba atrás. ¿La razón? Porque dentro de todas estas criaturas que marcaban la pauta en ese entonces, en la primera mitad del siglo XX la más sorprendente de las historias fue el llamado abominable hombre de las vieves de Rengo. En el Himalaya lo llamaron como Yeti y en Estados Unidos como el mote de pie grande. Distinto nombre, pero probablemente era lo mismo. Esta se trataba de una criatura de más de dos metros de alto que vivía en las montañas y que su cuerpo habría estado repleto de pelo. Según algunos otros relatos de excursionistas o de gente del lugar, hay hombres que no bajan desde la cordillera en 10, 15, 20 años. ¿Qué se implica? Sin lo eléctrica, sin GPS en esa época, sin nada de esto. Y ves de repente una figura que puede ser más grande que tú. Obviamente si es hombre y han pasado 10, 15, 20 años, lo más probable es muy barbuda, muy peluda. Entonces esto provoca una... El responsable de la Gaceta de Santiago, un diario, escribió acerca de la aparición. ...altura y daba enormes saltos. Tenía el estómago prominente, los brazos flacos, huesudos y estaba entero cubierto de vellos. Fue así como la incertidumbre y los cuestionamientos se hicieron presentes durante esa época. Algunos aseguraban haber escuchado gritos de un animal desconocido o haber visto pisadas enormes. Aunque en ciertas oportunidades estas declaraciones se dergiversaron y muchos creyeron que esto no era veraz. Pero ¿este ser anómalo habría existido verdaderamente? ¿Por qué razón se habría hablado de esta criatura? De que existió algo, puede existir. Porque como dicen por ahí, si el río o son las piedras, trae. ¿Cuáles eran sus características? Muy grandes, muy peludos y escurridizos, como todos los yetis. Es así como se inició una investigación y una búsqueda profunda de esta criatura en el territorio, en el que hasta carabineros habría sido partícipe. Sin embargo, justamente ahí está la leyenda. ¿Habría existido o no? Salvo los registros orales, no. Y está este reportaje del año 1958. Pero así como material concreto, no. Solamente lo que relatan las personas del lugar de Rengo, Rancagua, como toda esa zona cordillera de la sexta región. Pero la historia no termina aquí, porque otra leyenda chilena también nos ha sorprendido durante los últimos años. Porque un extraño suceso habría ocurrido en distintos lagos y ríos de nuestro país. ¡Cuidado! Ponga atención en este video, ya que lo que se suponía sería una tarde tra... ...abruptamente fue interrumpida por un extraño espécimen que lograron captar a través de estas imágenes. Un simple oleaje o quizás un nésit chileno. Pero esta no habría sido la única ocasión en que se presenció una situación inusual en las aguas del sur de nuestro país. En pleno lago Villarrica, o como lo llamaban los Mapuche, Mayol Afquén, ubicado en la provincia de Cautini, fuente del río Tolten, distintas personas pudieron registrar un momento inédito en el año 2008. Las imágenes muestran algo alargado, de forma cilíndrica, algo semejante a un tronco de árbol. Se han divisado grandes serpientes, de como tonos verdosos, de hecho la mitología Mapuche también explicables por el viento y de nuevo mucho relato oral. Pero ¿qué habrán presenciado realmente los turistas? ¿Podría ser ese un ser extraño, una masa acumulada de gas empujada por las olas o el viento? ¿Habrá sido un mamífero acuático herbívoro que se nutría de algas? Incertidumbres y misterios que hasta el día de hoy hemos intentado resolver. ¿Pero será real que estos hechos han ocurrido en territorio chileno? ¿Por qué motivo estas historias han ido mutando en generación tras generación? ¿Cuál es la verdad de estas leyendas chilenas? Hoy lo intentaremos resolver junto a Francisco Ortega, quien nos contará en detalle cada una de estas leyendas que quizás algún día llegaron a nuestros oídos. ¡Uy! ¡Que tenemos preguntas! Y esperamos que Francisco Ortega tenga... Francisco, partamos hablando justamente del megalodón, que ahí hay algunas imágenes. Efectivamente, hay restos de ese tiburón gigante, el más grande de la historia, en las costas chilenas. Mira, las costas del norte de Chile fueron hace dos millones de años, que en tiempo geológico es ayer. Fueron escenarios donde habitaban algunos de los desperdadores más grandes de la prehistoria. Y este tiburón, a ver, pongámoslo en perspectiva. Hoy día el tiburón más grande es el tiburón blanco. ¿Cuánto mide ese? Que es del... Hagamos una comparación mejor. Que es del porte de una camioneta Chevrolet Lou. Ya, perfecto. El doble cabina. El megalodón es del porte de un bus oruga del Transantiago. ¡Qué! ¡No! O sea, agarra el tiburón de la película de Spielberg, la que todos vimos, un tiburón por cuatro. Eso es un megalodón. Es básicamente un tiburón blanco del tamaño... Extrañeza, porque se supone que los tiburones habitan en aguas cálidas. Entonces, ¿qué hacía un tiburón como ese en nuestra costa chilena? Las costas chilenas hace dos millones de años eran especialmente cálidas. ¿Ah, sí? Y además, se supone que este tiburón... Si tienes un tiburón del porte de un Transantiago, necesitas ahí presas grandes. ¿Qué característica tienen las aguas chilenas? Habitan muchas ballenas. Bueno, hoy día es santuario ballenero. ¿Y este tiburón comía ballenas? Las comía y se enfrentaban con ballenas, porque su principal enemigo era el Transantiago de... No oruga, pero una orca del porte de un Transantiago doble. Claro. Y ellos eran las dos cabezas de la pirámide alimenticia y peleaban entre sí. ¿Uno hablás? ¿Cuántos dientes? ¿Cuántos? ¿De qué tamaño? Ahí la podemos ver, una mandíbula de cinco metros de diámetro, dientes del porte de este, de mi libro, más o menos. De cada uno. De cada uno y de los dientes chicos. Y mira, yo recomiendo la gente que anda por la séptima región, sexta, séptima región donde está Santa Cruz. En el Museo Santa Cruz tienen una réplica de una mandíbula de megalodón. ¿En serio? De los dientes y ahí tú... Yo me he sacado fotos y te puedes poner de... Veamos cómo es. A ver. Te muerde y te parten dos. A ver. Cristian Párez en la pantalla. Mira, ahí está la Karen. Más o menos una cosa así sería Francisco. La mandíbula sería el porte de la pantalla. Exacto. Esa es una buena escala. ¿Sí? Ya muerde, me muerde. Son básicamente dos Karen. Con la mandíbula abierta, digo. Ahí levanta los brazos. Eso, eso, ¿qué de aquí qué es? Esa es la mandíbula de un tiburón blanco. ¿En serio? ¿Se tenía como doble? No, no. No, no. Es la mandíbula de un tiburón blanco dentro de la mandíbula de un megalodón. Es la referencia. Y los dientes, mira cómo van la corrida de dientes. Una bordelante, otra atrás. Imagínate encontrarte con eso. ¿Tiene más bien de que la Pati Maldonado? No. Imagínate caerte. No sé si la palabra es divertida. Lo más extraño de la historia del megalodón es que de repente desaparecieron. Pero nos faltan los criptozólogos, esta gente que se dedica a investigar sobre animales elusivos, que sostienen que es posible que en las profundidades del océano Pacífico y del océano Atlántico existan aún. ¿Todavía? ¿Y sabes cómo lo explican? Por un hecho súper extraño. De vez en cuando varan ballenas, de hecho en el sur de Chile, con mordidas tremendas. Y no hay ningún depredador que... Descorobada en el seno de Reroncabí, a la cual le faltaba la mitad de la cola, como si se lo hubieran sacado con un... ¿De cuánto de una? O pasó por debajo de un barco y el aire se le rompió la cola, o efectivamente se enfrentó a un depredador gigante... Un megalodón. ...que lo mordió. Y qué depredador tiene la boca como para sacar la cola... ¡Venta! Porque las ballenas hoy día, sus depredadores naturales son las orcas, que las atacan vidas, como que te sacan de cuajos. Entonces, un tarascón. Quizás hay, no sé si megalodones, pero a lo mejor hay tiburones blancos... Muy, muy grandes. Muy, muy, muy grandes. De hecho, en Sudáfrica, hace un par de años, arrastraron un tiburón que le llaman el submarino negro, que era un tiburón blanco, que era el tiburón blanco, como dijimos, es del tamaño más o menos de una camioneta Luf. Pasándole propaganda al modelo... Este tiburón era un poco más grande. Y ese tiburón junto a un tiburón que está firmado en el agua del Golfo de México, son los más grandes que hoy día se han registrado, que medían 8 o 9 metros. Yo te quería hacer una pregunta antes de que pasemos al siguiente. Que la historia de Chile siempre ha estado muy marcada por el tema de los mitos y leyendas, precisamente, y lo hemos visto en el cine, por ejemplo, con Jorge Holguín, director de cine chileno, que ha llevado esta temática al cine, con películas como Gritos del Bosque y también El Caleuche. O tanto deseo por el pueblo chileno de saber si esto efectivamente pasó o no y hasta qué punto es comprobable también, que es un poco lo que hablabas recién. Mira, yo creo que lo bonito de estas historias es que están presentes en todas partes. Todos tenemos a alguien que ha sentido que ha visto fantasma. Todos tenemos a alguien cercano que ha visto un platillo volado. Concreto, concreto, los restos del megalodón se han encontrado en la zona de Caldera y Bahía Inglesa. O sea, ese manso pescado realmente se ha ido en las aguas del norte. La duda es si todavía está o no. La duda es, claro, exactamente, ¿existirán todavía? Eso. ¿Pero qué crees tú? Yo creo que el mar tiene tantos misterios que de la luna y que del espacio. O sea, imagínate que el calamar gigante, es que sospechábamos que existía. ¿Por qué aparecían restos de calamar dentro de los... Hace 10 años. Recién tenemos certeza de que existía un calamar de 20 metros de largo en las aguas del Antártico y en las aguas del Pacífico, del Centro del Pacífico. Pero estaban las leyendas desde hace... La leyenda del Kraken hace 500 años. Entonces era un supuesto que ahora tenemos la certeza. Y un poco de esponja también. Y hablando también de los misterios del mar, pasamos a los misterios de los lagos. Efectivamente, hubo un monstruo del lago Villarrica. Este libro, que no tiene nada que ver con monstruos, que se llama Diez años en la Araucanía. ¿Qué lo escribés? Es un libro que escribió un personaje que se llama Gustave Berniori. Es un ingeniero belga que era de los talleres de Eiffel. Participó en la construcción de la torre de Eiffel. Y fue contratado por el gobierno de Almaceda para construir la vía férrea entre el Mayeco y el Tolten. Él hizo todos los... Para la gente que conoce la zona o los que van ahora de vacaciones, todos los puentes ferroviarios que hay entre el bioducto del Mayeco y el puente del Tolten, que se cayó hace un par de años, son obras de este personaje. Este es un belga que aprendió a hablar en Mapungún, aprendió a hablar en español, vivió en Lautaro, en Temuco, en Victoria... Y escribió este libro que es en su memoria. O sea, conocedor de la zona. Es un libro de historia, es un libro que está muy respetado por la Academia, pero tiene un capítulo muy extraño. ¿Qué tú dices? ¿Qué está haciendo este capítulo acá? Está en la página 456. Es cortito, lo voy a leer. Hemos tenido un momento la esperanza de hacer una casa extraordinaria. Algunas personas han visto varias veces a una legua más o menos en la misma orilla de nuestro río, el Tolten, un monstruo fabuloso al que han bautizado como la Gran Bestia y que vendría de las aguas del cercano lago Villarrica. La descripción varía según los testigos. Unos lo han visto arrastrándose sobre los guijarros, otros saliendo del agua. Sus dimensiones varían de 2 a 12 metros según las diversas declaraciones. El único punto en que todos están de acuerdo es que su cuerpo es grande, negro, ilustroso y con el cuello muy largo. Se ha formado una leyenda entre la gente simple. El monstruo habría devorado ya a muchos hombres, algunos de los que están trabajando en el puente a mi cargo. Y el terror se esparce en la zona. Organizamos muchas expediciones para descubrirlo, pero no tuvimos éxito. No conoceremos jamás la identidad de la Gran Bestia. Es un belga que en 1889 vino a construir un puente y el libro es extremadamente realista. Habla de los mapuches de la zona y de repente te encontréis con eso en la página 456. Pero ahí dice que se devoró a hombres que trabajaban con él. Es un supuesto. Claro. Él cuenta que supuestamente había de otro. Se podrían haber perdido en otro lado. Ahora, las leyendas de monstruos del lago es como un arquetipo absolutamente universal. O sea, todos conocemos el más famoso de todos que es el monstruo del lago Ness. Pero además, perdón, las características físicas... Son como todos iguales. Si uno analiza las leyendas mapuches de la zona, la idea de que hay monstruos en estos lagos está desde tiempos prehispánicos. Y de hecho, hay leyendas de un monstruo en el lago Yank. También se ha divulgado en otros lagos. Y bueno, los mapuches tienen a Caicay y Tren Tren, que son las serpientes primordiales. Una debajo de tierra, otra en el agua. Y que al luchar producían los terremotos. Ese video que está ahí ahora en pantalla, la verdad es que es bien llamativo, ¿no? Es raro, es raro. ¿Quién es el lago Colico? Que es el lago del Villarrica y supuestamente todos estos lagos están comunicados por una red de túneles subterráneos. Ahora, perdón, pero en el mar quizás es mucho más difícil poder investigar, ¿cierto? Porque el océano es gigante. Pero un lago, al lado del océano, es bastante pequeño. Pero ¿sabes lo que tienen los lagos? Que tienen las aguas súper oscuras y muy profundas. O sea, imagínate que la leyenda del monstruo más famoso de todos es que es la del monstruo Lagones. Que era una leyenda folclórica escocesa del kelp y el caballo de agua. Hasta que en 1933 un tipo saca la típica fotografía que todos hemos visto, que hoy día sabemos que es falsa. Desde 1933 hasta el 2015 se han metido submarinos, han hecho consonar y no han encontrado nada. Pero la gente de la zona sigue creyendo que el monstruo está ahí. Incluso yo estuve en Loch Ness en agosto por turismo y le preguntaba a la gente de la zona y me decía, mira, no tenemos idea si es real o no, pero es bonito que existe. Ahora tú ves este video. ¿Qué puede ser? Puede ser un ave que no la ves y que está leteando y provoca olas. Puede ser el rastro de una lancha, puede ser un tronco, puede ser un pez de grandes dimensiones que no tenemos idea. O quizás puede ser... ¿Por qué no? El monstruo. Puede ser una serpiente gigante como la que dicen, la describen los mapuchos. ¿Y hay algo que acredite la existencia del abominable hombre de Rengos? Un reportaje en un diario que lo vimos en la nota es que aparece en 1958. Ahora, en las leyendas chilenas, si uno revisa los libros de Oreste Plath, de Sonia Montesino, hablan del carcancho. El carcancho es un gigante peludo que habita la cordillera, la zona central, y aparece en las leyendas desde la llegada de los españoles. De hecho, los mapuches también en la zona del volcán Yaima y Villarrica tienen la leyenda del Ñau, que es el protector de las nieves, que es un hombre velludo, gigante, como un mono, y que corresponde al arquetipo de todos estos gigantes peludos y de pies grandes que aparecen por todas partes del mundo. Pancho, ¿y hay una historia? El Bigfoot, el qué sé yo, el Yeti, son como Chewbacca. ¿Y hay una historia detrás de ellos? Porque yo estaba leyendo un poco el Yeti, algunos dicen que fue un niño abandonado, otro de que una persona que nació ahí se le murió la familia y empezó a desarrollarse en un ambiente que no es el propio de nosotros, seres humanos normales. Hay varias teorías. Una, la más difundida y la más lógica, es que se trata de gente que se va a las montañas a vivir y que finalmente termina vistiendo con pieles muy gruesas y que la gente lo ve en la noche, lo ve como un gigante. Fíjate que cuando llega Nando de Magallanes al estrecho, que lleva su nombre en Milquiniá, se llama Patagonia porque es lugar de los pies grandes, porque supuestamente habían gigantes. Con el tiempo, un montón de viajeros también comienzan a decir, no, en el sur del mundo hay gigantes. Hasta que llega Darwin y dice, no, en rigor, lo que vieron fueron tehueltes que estaban vestidos con ropas peludas, eran muy arte y usaban además zapatos de tacos de palo de madera que los hacían ver más altos. Hay otras teorías sobre estos gigantes peludos. Una de las más difundidas es que se trataría de gigantopitecos, que son un tipo de simio entre el gorila y los primeros homínidos que habrían sobrevivido en las altas cordilleras del centro de Estados Unidos, de la cordillera de los Andes. Porque gigantes como el de Rengo aparecen también en registros en Perú, en Ecuador, en Colombia y en el Himalaya, que es el más famoso de todos. Ojalá, Francisco, que estos leyendas de cimientos se mantengan por siempre.